¿Cómo estamos, Chumbicha? A prepararse, a subir los cartelitos que los vamos a leer a todos, eh. A todos los uliseros y uliseras, esta noche los vamos a leer. Ulises, Valle Viejo, la gente Valle Viejo presente, muy bien. Y si Ulises llegamos, Flora y Ramírez, excelente. ¿Estamos listos? ¡Vámonos más! Aquí estamos, Chumbicha. A disfrutar de cuarteto, a disfrutar de esta gran noche en este gran festival, que es el festival de la mandarina. A disfrutar, a disfrutar, porque se viene el sábado, eh. Hacemos palmas, hacemos palmas. ¡Falmas, falmas, 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 falmas! ¡Falmas, falmas, falmas, falmas! ¡Que se escuche bien fuerte, que se escuche bien fuerte! ¡La palvita bien arriba, después de otra camarta! ¡Se va el momento a bailar, se va el momento del cuarteto! ¡Cuarteto bien poderoso! ¡No volvemos a bailar! ¡Disfrutamos de esta gran noche! ¡Nos se escuchen las palmas, nos se escuchen las palmas, nos se escuchen las palmas, Y en arriba de esa fuertista que se escuché El sol La gente de San Fernando de Ose de Catamarca Arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Que se escuché Que se escuché Que se escuché Que se escuché Noche de cuartetera Noche de cuartetera Para hacer la luna de la fiesta Ahí en Catamarca Noche de cuartetera Para bailar Para bailar Cuarteto Cuarteto de ruedas Con todos ustedes En la noche de chupicha Buenas noches de Catamarca En el show En el rimo De unise Buenas 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 noches Quiero repte Oye ¡Oye! Para cuando vengas ha cambiado lo verás, reza nuestra noche por tenerte todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quite el deseo de vivir, a mí me sobran ganas de amarte otra vez ¿A qué se siente en ti el beso que dejaste el día en que mi suerte acabaría? Besarte, tocarte, correrte y después morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte en vuelo Al pensar te siento mi deseo de vivir No es solo recuerdos de tus labios a mi boca Si dulces son los sueños de esta soledad tan loca No me diste mal lo que esperas, ya no me toca Pero sigo solo, encerrado todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quite el deseo de vivir, a mí me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente en ti el beso que dejaste el día en que mi suerte acabaría Besarte, tocarte, correrte y después morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte en vuelo Al pensar te siento mi deseo de vivir ¡Qué guau! Besarte, tocarte, correrte y después morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte en vuelo Al pensar te siento el deseo, el deseo de vivir ¡Buenas noches! Arriba, 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 arriba Muy buena noche para todos Empezamos a hacer palmas Que se escuchen las palmas Que se escuchen las palmas Que se escuchen las palmas Las palmitas bien arriba Sí, Ulises En la noche del domingo Los seguimos bailando, los seguimos disfrutando Esta noche se baila el cuarteto en Catamarca Esta noche bailamos ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! La gente de Catamarca La gente de La Rioja presente Mis amigos de Chumice La gente de Tucumán Para mi amiga Mar Vamos Mar Todavía le mando un saludo gigante La gente de la del foto Vamos la gente de la del foto Ahí levantando la manito Los chicos de protocolo Las chicas de protocolo Esta noche ¡Gradiosa! ¡Uy, sí, papi, ya! ¡Ahí estamos! ¡Las chicas! ¡Lamos todavía! ¡Seguimos bailando! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Suena Ulises! ¡Suena Ulises! ¡En la noche del domingo! ¡Esto que dice! ¡Así! ¡Slow! ¡Sí amor! ¡Ven! ¡Ven que quiero ser de mí otra vez! ¡Ven que quiero ser de mí otra vez! ¡Ven! Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor, otra vez Tanta sed, de todo entera, y tú a mí también Nadie nos ve, solitos los dos, en un cuarto morimos de amor Si quieres que llene de mi todo tu interior, besándole a mí, traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas, no alcanza y nos duele Si quieres que llene de mi todo tu interior, besándole a mí, traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas, no alcanza y nos duele Si quieres que llene de mi todo tu interior, besándole a mí, traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas, no alcanza y nos duele Y el amor que se vive en dos horas, no alcanza y nos duele Fíjate porque ju scooter, besándole a mí, traspasando el corazón De mi todo tu noite, el amor que se vive en dos horas, no alcanza y nos duele Eres quien se vive de mi todo, tu interior Sambula mi traspasante corazón Ay, el amor que se vive en dos horas No alcanzo y nos duele Mira cuando te tengo ahí entre los dos Se puso suyo en mi boca tu sabor Mariposa, llevas mi vento que es mirar donde siempre Ay, que tus alas compran todo mi amor ¡Ey, ey! ¡Amor! Hay más, hay más, hay más, hay más Hacemos palmitas, hacemos palmitas Que se escuchen arriba esas palmas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Todo con las palmitas por arriba Que se escuchen bien fuerte Esta noche estamos de fiesta, esta noche estamos bailando Estamos cuarteteando con Ulises Esta noche vamos a bailar Toda la noche Donde la gente de Chumbilla La gente de Catamarca, La Rioja Mis amigos de Tucumán Vamos todavía Nos escuchan las palmas Nos escuchan las palmas Nos escuchan las palmas Nos escuchan Estamos listos para estar listos Lo bailamos Lo bailamos Suena Ulises en la noche del domingo y dice Que la gente de Catamarca, la noche del domingo y dice Que la gente de Catamarca, la noche del domingo y dice Que era usted también un buen ánimo en la vida Que no hay más, que la gente de Catamarca, la noche del domingo y dice Que le vayan a no ser suena Que no pierda la cabeza y no, con una cita obligada con mi estipo Quiere de poco que me deje de peligro, quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca más, me salve por si Dios lo malo aquí descansa Si se despierta con su punto y con ganadas Si se despierta con excesos mis sentidos Perdiendo paz que apenas gano si estoy vivo No me abandones, ruego de tu verdad Hoy te imploro Pregunta a mí, ¿dónde estás? Ay, lucecita, cuídame del mar ¿Dónde estás? Ilumina la oscuridad Que me pierda Pregunta a mí, ¿dónde estás? Ay, lucecita, libra, me diga Pregunta a mí, ¿dónde estás? Y sálgame de la profundidad De este infierno Pregunta a mí, ¿dónde estás? Pregunta a mí, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Así comenzamos! ¡Así comenzamos en Chumbicha! ¡¿Cómo estamos Chumbicha?! Me voy a poner más acá a ver si se escucha más fuerte. ¡¿Cómo estamos Chumbicha?! ¡Espectacular! Mirá, espectacular. Ulises, tu luchocista. Sánchez, Pia Sánchez, levanta a los gigantes ahí. Ulises Genio, dice fría paredes. Muy bien, espectacular. Los Malportados de Catamarca. Siempre presente. Un saludo gigante. Vamos, todavía. Un saludo espectacular para los chicos. La gente de La Rioja allá al fondo. Ah, voy a traer un binocular. Ulises, dice allá. La familia de Luciana. La gente de La Rioja presente. Muy bien. Ulises de Catamarca. Un saludo gigante por eso. Uli, Flor, Rami. Ahí está, espectacular. Así comenzamos en esta gran noche. Gran noche de domingo hoy, mirá. Vamos a bailar toda la noche. Tenemos para bailar toda la noche con todos ustedes. La gente que está del otro lado de la base. Espectacular, eh. Espectacular ese coro allá al fondo. Estuvo fantástico. Para el máster acá. Le doy un saludo gigante para los chicos que están acá al costado. Ahí estamos también. Para el guachín que se cantó todo acá. Mirá. Este se cantó todo. Este es Eugenio. Este también. Este es excelente. Ahí está. Está espectacular entonces. Los vamos a preparar para continuar. Ulises Agustín. Dice ahí. Los Uliseros del Pasaje. Le mandamos un saludo a Bramaxi. Ahí le saludo gigante para ellos también. Vengo por Ulises, dice. Bueno. Ahí estamos. Ahí vamos a ver. Entonces. La Perced. Patín. Ahí está. Le mandamos un saludo grande para la Rubi. Entonces, que también está disfrutando de esta gran noche. Estamos. Estamos listos para continuar. Estamos listos para seguir. Ah. Mirá esta canción. Esto. Lo van a saber todos. Lo van a cantar. Esto se titula. El Beso Equivocado. Un saludo grande para la Rubi. Vamos. Vamos. Amor. Vamos. Hubiera sido otra cosa, sí. Si. Si esa forma de quererlo lo hubiera atrapado. Lo hubiera atrapado, lo hubiera atrapado y en el maldito travo. Dejando a mi a tu piel encadenado Y nunca ha sido otra cosa De que me vale cruzarlo Si esas las cosas son como son Y solo me he quedado En la vida de ausencia de lo que tenía Solo ha quedado la obsesión más tecia Que me llevaba a hacer lo que no hago En nombre del amor y he fracasado Tu vida ha sido distinto Yo jamás podré saberlo Si aunque mi vida hablaba de ti La cosa me ha volvido Como un fantasma del pasado Camino en silencio mis pasos Por recibir con tus abrazos El estar Tal vez no me doy cuenta acaso Que ya no estás más a mi lado Es que no estoy enamorado Es que me cuesta controlarlo Por eso sigo llamando al beso y yo Como un fantasma del pasado Camino en silencio mis pasos Por recibir con tus abrazos Por eso sigo llamando al beso y yo Y ya no estás más a mi lado Es que me estoy enamorado Y es que me cuesta controlarlo Por eso sigo llamando al beso y yo Oh, 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 oh La verdad de ausencia de lo que teníamos Solo ha quedado la obsesión, la anestesia Que me he llevado a hacer lo que no hago En nombre del amor ya he fracasado Tu vida ha sido distinto, solo que no podré saberlo Si aunque mi vida hablaba de ti, la tuya me he borrado Como un fantasma del pasado, camino en silencio mis pasos Por recibiendo tus abrazos que no están No me estoy, me doy cuenta acaso Que ya no estás más a mi lado Es que yo estoy enamorado Es que me cuesta controlarlo Por eso sigo llamando al beso equivocado Por eso sigo llamando al beso equivocado Por eso sigo llamando al beso equivocado Si el pueblo que le desdazo no me voy a encontrar Me siento mal por aquí, cuando te siento corazón Seguimos en el camino ¿Cómo te va? Qué bueno volverte a escuchar Tú eres mi amor, tú yo no soy, pero yo siempre pienso en vos Tú eres de aquí, yo soy de allá, el escenario no cambió Seguimos siendo tú y yo, eternos pasajeros Y todo cambia de color, si vives a ser el amor La habitación con la canción, el dulce aroma de una flor Algo de alcohol para brindar, por eso que nos va a pasar Yo no paro de pensar, mientras aquí te espero Loco, por tu cuerpo vivo loco, por tus labios locos Por favor no te demores, que me estoy volviendo loco Loco, por tocar tu cuerpo loco, por tus labios locos No te quedes esta noche, así yo te extraño un poco Amor Loco, por tu cuerpo vivo loco, por tus labios locos Por favor no te demores, que me estoy volviendo loco Por tocar tu cuerpo loco, por tu cuerpo loco Por tus labios locos No te quedes esta noche, así yo te vuelvo loco Un poco más No fue tuyo, no fue tuyo, no fue tuyo No fue tuyo, no es culpa, fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos Tan rápidamente llegamos al punto lejano y oscuro Que allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Y alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina, si no voy contigo Intento volar, pero no lleno antes ¡Vamos! ¡Claro que sí! Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esa melodía Que no se acababa nunca Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua, si hace hielo, nos congelamos Con puntos que pasen que cuando andamos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu comandía Te lo dije que si no lo intentas Te lo dije que si no lo intentas tú sabrías Y si no lo intentas tú sabrías Y si no lo intentas tú sabrías Y si no lo intentas tú sabrías Es una melodía que si no lo intentas tú sabrías Pero no lo intentas tú sabrías Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si no lo intentas tú sabrías Y si no lo intentas tú sabrías Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Es tu día que no se acaso ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Continuamos! ¡Seguimos disfrutando de esta gran noche! ¡Seguimos cuartisteando en Catamarca, en Chumbicha! ¡Mirá! ¡Se puso genial! ¡Pero amigo, el pirata! ¡Vamos, pirata! ¡Le mandamos un saludo gigante! ¡Ahí estamos! ¡La gente! ¿Cómo está, señora? Muy buena noche. ¿Estás con las manos para arriba? ¡Está espectacular! Así tiene que ponerse. Así tiene que estar bailando toda la noche. ¡No quiero menos, eh! ¡Ahí está! ¡Le mando un saludo gigante! ¡Los chicos del fondo que están con la remera de Lulises! ¡Vamos, todavía le mando un saludo gigante! ¡Ahí está! ¡Los chicos que vienen con la banderita de Luna Park! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Ahí está! ¡Las chicas del protocolo que están acá al costado! ¡Muy bien! ¡Acá están! ¡La diosa Huillapima! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Huillapima presente también en esta gran noche! ¡Ahí está! ¡La gente de Chilecito! ¡Mis amigos de Chilecito presente! ¡Para Katy de Chilecito que ha venido con su novio! ¡Muy bien! Así tiene que ser Katy. ¡Un terma para Tinche y Bati! ¡San Miguel, Román! ¡Muy bien, señor! ¡Bueno! ¡Leído! ¡Leído el cartel perfecto! ¡Entonces! ¡Quiero una foto con Lulises! ¡Ahí está! ¡O conmigo! ¡Con vos! ¡Conmigo, querés! ¡Ya me bajo, eh! ¡Ahí me bajo enseguida! ¡No vas! ¡Con Lulises! ¡Ah! ¡Con Lulises! ¡Está perfecto! ¡Está espectacular! ¡Entonces! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Fría Palacios! ¡Le mandamos un saludo grande para la familia Palacios! ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted? ¡Infiel! ¡Usted! ¡Ahí está perfecto! ¡Está bien! ¡Estan Miguel, entonces! ¡Uliceros del pasaje! ¡Es del fondo! ¡Espectacular! ¡Tenemos una gran noche por delante hoy! ¡Donde vamos a cuartetear! ¡Uliciamos Sandra! ¡Perfecto! ¡Ahí está Sandra! ¡Usted! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡La gente de Tucumán presente! ¡Muy bien! ¡Los amigos de Tucumán también que están con nosotras en esta noche! ¡Estamos listos Buster! ¡Estamos listos! ¡La gente de Panamérica Pija! ¡Que vino también! ¡Vamos Pija! ¡Le mando un saludo gigante! ¡Continuamos! ¡A seguir disfrutando de la noche! ¡A seguir disfrutando de la música! ¡A disfrutar de Ulises y de esta canción! ¡Que van a cantar con él! ¡Que se titula... ¡Gabriela! 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 A ella le gusta teñirse de lluvia, cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días, para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta con heridas La piedra puede viajar al lugar que quiera, el presupuesto seguro le alcanzaría Ha elegido la ventana de su vivir, para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres, pero mucho más le costaba que se convenía Cuando él era tan rico, muchas veces lo veía A ella le pican los brazos, cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando, mientras él la mira como idiota ¡Cómo! No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea y si es contigo, en el mundo parece frío Donde sol veré extrañarte, no podré escopar el tiempo cuando es tarde Se empezaron a pasar los años llenos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol por algunas hostillas Para navegar por los enteros mares, de una cama sin otro que le brille con María Para secarse los amaneceres, a no tener lleno de lluvia en la galería El rincón fue una tarde de regreso Descobría como el marco en la escalera El rincón fue una tarde de regreso, para decir de qué carajo se murió Gabriela Pero murió y se volvió tan loco, que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro, donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco, lo que le decía Gabriela Mientras que va con desprecio, sus billetes en loguera Y no me sueltos No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darte Un día a media si es contigo, que eso a mí ya me va a estar No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darte Un día a media si es contigo, que eso a mí ya me va a estar No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darte Y la vida es lo que sé si es contigo, que eso a mí ya me va a estar Y como tantas cosas que no se pueden comprar con dinero La felicidad de la familia, de los amigos Los verdaderos amigos, de las familias que están siempre Hay que valorarnos en vida, no esperar a que nos falte Un ser querido para tener que mirar al cielo y darnos cuenta de cuánto valen Porque siempre nos damos cuenta en el momento Cuando estén Cuando estén Y como duele Un ser querido para tener que mirar al cielo y darnos cuenta de qué es contigo, que eso a mí ya me va a estar Y a pesar de todo parece de locos, pero yo tampoco nunca dije nada Por creer que estaba como alificada Y me equivocaba Y me equivocaba Yo me equivocaba Y no es la primera vez Dos me conformabas Mientras de mis planes Todo fue al revés Dije así todo Pero no fue mucho Te ha quedado el fuego Te ha quedado el fuego Que habrá de empujar Te llevaste mucho Pero no fue todo Te llevaste todo Pero no fue mucho Hoy ya no te escucho Hoy ya no me ves Porque yo abrí las alas Y volví De acá Y volví ¡Fuera! Aún no dices nada Tan solo te escapas Mientras yo tan libre Me curo las labras Y las noches frías Me van a enseñar Cuando perder la calma Y a partir de hoy Pues no solo es mi cielo Mi cielo de humo Sobre un par de whisky Ya no es desde el lunes Que solo recuerda Que me equivocaba Yo me equivocaba Y nuestra primera vez Nos me conformabas Mientras en mis planes Todo fue al revés Te llevaste todo Te llevaste todo Pero no fue todo Te llevaste todo Pero no fue mucho Hoy ya no te escucho Andar por mis mañanas Hoy ya no me ves Porque yo abrí las alas Y volví De acá Y volví Te llevaste todo Te llevaste todo Pero no fue mucho Te llevaste mucho Pero no fue todo Me ha quedado el podio Para arreglarme Me ha quedado el fuego Que habrá de jugarme Te llevaste mucho Pero no fue todo Te llevaste todo Pero no fue mucho Porque no te escuches Hoy solo me ves Porque yo abrí las alas Y volé De acá Y volé Y volé Y volé Y volé No podemos todos a saltar Chupicha No podemos todos a bailar Que se escuche bien fuerte Nos queremos a todos saltando A ver Que se mueva Que se mueva Al tema lo conoce Acá todos saltando 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 A bailar A bailar Y no para salir Y no para salir ¡Ey ya! Comenzado Ale, ale, ale Baila con mi bici Baila con mi bici Baila con mi bici Suelto, abandose el detalle Y si quieres tragarse me puse un letal Capitito siguiente a mi casa llame, quédame el sol La y la vez disemoneando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¡Vamos! Dale vieja, dale Siéntame la ventana, prendeme el aire La de mi nuevo bella, de sola grande Cábreme tipo docente, sacando mi tenable ¡Vuela! ¡Vamos! 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 Se me fue con los tíbes y me pintó el recontrol La gente interponeando en la puerta Y yo viniendo cama porque se me explotaba la cabeza ¡Dale! 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 ¡Cierra la ventana! ¡Préndeme el aire! ¡Préndeme una botella de sola grande! ¡Háblame tipo doce y media cuando me interame! ¡Y la palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Dale! 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 ¡Cierra la ventana! ¡Préndeme el aire! ¡Préndeme una botella de sola grande! ¡Háblame tipo doce y media cuando me interame! ¡Dale! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! Eso, excelente, 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 ingresamos a una pequeña pausa, ingresamos a un pequeño descanso donde lo refrescamos, tomamos aiguito para después seguir bailando, estamos, excelente, ahí estamos, a seguir bailando, a seguir disfrutando, esto se titula, ¿qué será? Eso. ¿Qué será cuando aparezcan nuestras ganas? ¿Qué será? ¿Qué será de nuestros sueños delirantes? ¿Qué será? Regresas a tu casa, pero no olvides que siempre yo seré tu amante, alguien. Alguien me dijo que los amantes se extrañan, que sí, que sí. Yo lo veía, pero hoy, yo me estoy muriendo. Me dijo que los amantes se extrañan, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. A ver, ¿qué será cuando te busques nuestro cuarto y tú ya no estés? ¿Qué será cuando te busques nuestro cuarto y tú ya no estés? ¿Qué será cuando te busques nuestro cuarto y tú ya no estés? ¿Qué será cuando te busques nuestro cuarto y tú ya no estés? ¿Qué será cuando te busques nuestro cuarto y tú ya no estés? ¿Qué será cuando te busques nuestro cuarto y tú ya no estés? ¡Ay, pero no olvides que siempre yo seré tu amante, alguien. alguien, alguien me dijo ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cómo me duele? ¿San a tener? ¿Entre mis corazones? ¿Mi vida? ¿Cómo me duele? Mi amor Eso, eso, excelente, excelente, espectacular, estamos pasando una gran noche, estamos pasando una gran noche, ahí está, feliz cumple 15 años para Tiziana Herrera Ahí está, para Tiziana, entonces le mandamos un saludo gigante, ahí estamos Bien, para la gente del fondo de La Rioja le mando un saludo grande a la gente de La Rioja Vamos a presentar al intendente que le va a hacer entrega un reconocimiento a Ulises Hola, ¿cómo estás, Jorge? Darío, Darío, perdón Bueno, a Ulises Ulises, este... Buenas noches, buenas noches y bienvenido Muchas gracias Un honor para todos nosotros tenerte en este festival de la mandarina El festival de la mandarina todo chumbicha quiere reconocer el trabajo artístico tuyo aquí en el escenario en nombre de la municipalidad el señor intendente Alfredo Hoffman la señora diputada provincial Analia Urizuila conjuntamente con el señor secretario de Cultura Daniel Nieto van a hacer entrega de este reconocimiento al señor Ulises Bueno en estos 40 años del festival nacional de la mandarina Reconociendo este trabajo artístico por primera vez en chumbicha fuertes los aplausos para el señor Ulises Bueno Muchísimas gracias es un honor y un placer estar junto a todos ustedes y bueno, de la mano del intendente de la mano de toda la gente que ha hecho lo posible que yo te esta noche acá la verdad que me voy con un hermoso recuerdo de saber que la gente valora mi música la disfruta tanto como yo y bueno, que me haya tenido en cuenta que me tiene como si fuese un pedestal la verdad que son una ser enorme de que me trate como el artista número uno del país no cualquiera tiene esa posibilidad y bueno, yo me siento muy orgulloso por eso Gracias a todos ustedes que son los que hacen posible esa locura que nosotros podamos seguir creciendo y seguir haciendo que el cuarteto sea cada vez más intencional y todos disfrutemos de nuestra música que realmente todo el país se merece escuchar nuestra música Muchas gracias de todo corazón a todos ustedes y a toda esta gente maravillosa que apuesta por nosotros Gracias Vamos a tomarnos ubicación para una foto que va a salir en todas las redes sociales por supuesto viviendo de estos 40 años de la fiesta nacional de las mandarinas y agradeciendo a Ulises Bueno y a toda su banda por esta presencia Gracias y a seguir disfrutando del show Excelente, excelente Muy bien El reconocimiento para Ulises El reconocimiento para Ulises El Instagram Festival Ahí está Muy bien Excelente, fuerte El aplauso para el intendente Para la diputada Vamos Y ya que estamos con Ulises vamos a hacer una foto ¿Está bien? Vamos a hacer una foto Pero quiero que todos ustedes levanten las manos Así salen todos en las redes sociales ¿Estamos? Vamos a hacer una foto enseguida nomás Ahí está Todos tienen que estar con las manos levantadas Los carteles, las banderitas, todo Para que todos vean En las redes sociales En Facebook En Instagram En todos lados Va a salir esta foto Después se pueden entrar a buscar, eh En Facebook Ya somos más de un millón los que seguimos Ulises en Facebook A ver Los quiero a todos arriba, eh A ver Los quiero a todos arriba, eh Espectacular, espectacular ¿Listo? ¿Por qué me hacen estas cosas, boludo? Vamos a continuar Vamos a seguir disfrutando de esta gran noche Y esta es una canción Esta es una canción que está dedicada a una catamarqueña Una catamarqueña que fue engañadora Y era hincha de Villa Cuba ¿De qué? Sí, sí Era hincha de Villa Cuba Esa catamarqueña ¡Fue! ¡Fue! ¡Infiel! ¡Ah! Por ahí catabarqueña Y no hay gente de arriba La cuello Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de estos engaños hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas Con el vos te podés quedar Yo sé que debe estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y sin casa sin rumores sos la única opción Se ha llegado una de la verdad porque no esta vez yo Después no te vengas a quejar la culpa no fue mía Es el premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que pasa buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora lo tengo al frente y yo te digo Ja 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 No vuelvas no Y haceme este favor Por Dios se dice Ja 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 Como vos te vas a acostumbrar, la iba a ser a él a quien vas a engañar, nunca vas a cambiar. Porque todo su amor tiene un culto, una doble intención, y sin casa sin rumbo eres la única opción. Ya llegó la verdad, ¿por qué no estaré yo? Después no te dejas a quejar, la culpa no gemía, ese premio que no vale nada le estoy entregando. Seguí pa' que tirado en la calle que vaya buscando, esa competición por amor no estaba tratando, ahora los tengo al frente y yo te digo, no vuelvas, no, hazle este favor. Paga las consecuencias de esta traición, fiel, fiel. Paga las consecuencias de esta traición, fiel, fiel, fiel. Ahora será él quien va a ser mi papá, de aquel tiempo vos te vas a acostumbrar, la iba a ser a él a quien vas a engañar, nunca vas a cambiar. Paga las consecuencias de esta traición, fiel, fiel. Yo te quiero ver viviendo en un hotel, yo te estoy esforzando de mi corazón, la iba a ser a él a quien vas a engañar, fiel. Hija, hija. Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba No se escucha las palmas, no se escucha las palmas No se escucha las palmas No, 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 no Hacemos palmas Que se escuche Que se escuche bien fuerte Estamos de fiesta esta noche Estamos bailando en chupicha Estamos cuartideando Muchísimas gracias, eh Por este gran recibimiento A todos ustedes Y tenemos las manos de todos arriba A ver, las manitos de todos Que se vean todos bien lindos para la tele Los están firmando todos Que se vean todos bien lindos ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está campeado Pelico Es otro Pelico el que traemos hoy El número uno El Pelico número uno Con su remera térmica abajo Va a bailar para todos ustedes En Catamarca Pelico Hoy me pregunto qué será de ti Me estuve cerca y ahora está tan lejos Pero he prohibido recordar Lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero inspiraron los remordimientos Mi dictador quiero dejar de ir De haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Con tres postales y un polero No sé si me olvidaste Ni siquiera me pensaste Hoy y el nueve de febrero Se están diciendo por la calle Que solo eres Que solo eres líder al viento No hay tiempo que no falta Para levantar tu pal Cada día de por mí ¿Qué pasó? ¿Se ha entrado un bordo? ¿Le mostró algo? ¿Le estás aputosado? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver a darle vida a lo que está? La soledad me había tratado bien Eres quien podrá exigirme La soledad me había tratado bien ¿Cómo te atreves a volver? Ya tú se listas con perdir el fuego ¿Qué quieres sentirte a caer? Es verdad que no pide ¿Cómo te atreves a volver? Señora Me volvistea ¿En qué hacer? ¿Cómo te atreves a volver? Cuatro vidas me juraste Tres dios, yo te quiero Solo dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que juntarle con perijo Y aja Andan diciendo por la calle Que sobrevivir el aliento Es lo que hizo falta Para jugar del santo Ey, 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 ey Por favor Guarda el santo Ese te va a dar No, este pelotudo no Respeto papá Primero, primero el respeto Y este va en serio ¿Cómo te atreves a volver? Darme vida lo que estaba muerto La soledad me había cantado bien Eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y entonces me dices convertir en fuego Si mis mentiras no creer Es verdad que te olvide No te atreves a volver ¿Cómo te atreves a volver? Hiciste daño Pero sigo vivo Contigo yo Me acostumbré a perder Mi corazón no funciona sin latinos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Si mis mentiras no creer Es verdad que te olvidé No te atreves a volver No te atreves a volver 1, 1, 2, 3, A, 1 Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Muchísimas gracias por todo Empezamos de a poquito a irnos Tiramos las banderitas, excelente Ahí estamos, la gente de la Rioja Un saludo gigante, Uliseros Ahí estamos, la gente Uliseros Yo voy a preguntar Yo voy a preguntar esta noche en Catamarca Si esta noche hay hinchas de River Esta noche Los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de River Arriba, arriba, arriba Yo voy a preguntar esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no se ven Que empiecen a silbar, que empiecen a gritar ¡Los hinchas de boca! Los polvos arriba, los hinchas de boca Los polvos arriba, los hinchas de boca Los polvos arriba, los hinchas de boca ¡Que se escuche, que se escuche! Cantulices en la noche de Catamarca Empezamos a irnos, muchas gracias Chau, 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 chau Gracias Chumbicha Hasta la próxima Muchísimas gracias Cantulices Esto que dice ¡Chau! ¡Mírenme! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Que Dios nos bendiga Todo el corazón, por el corazón Todo el corazón, por el amor Por el cariño, por el respeto Y por todo lo que nos ha pedido esta noche Lo vamos a poner Un hermoso recuerdo a Córdoba ¡Dios me los bendiga! ¡Chau, chau, chau, chau! Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Te vas a engañar Ay, ya basta de sufrir Tú, te preguntas por qué Si te entiendes muy bien Son tantas mentiras que yo soy No quiero creer Que me quieras vender Que lo hagas bien Ya deja de inventar Y se no es que ya renacé Si te miras al espejo Y no sabes lo que ves Ay, tú Jugaste a ser Ladrona de mis sueños Que no hay sin miedo En el segundo de un día Todo caería Ahora mírame ¡Oh! Y bueno, ¿qué ves? Desde que tú ya no estás en mi vida Lo sufro por tu querer Y te siento tan bien Que te aseguro que no cabería En un solo momento Que lo estoy viviendo, ¿vale? Ahora sí Para no estar en ese lugar ¡Oh! 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 Buscándome te encuentro una y otra vez, ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre, ven y por otra vez, yo no tengo tu color, yo no tengo que ir ¡Ay no! Pugaste a ser ladrón de mis sueños Que nada soy sentido, tres años que hoy, pensando en la novia, no, no, no me haría ¡No te me voy a dar! 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 Que te aseguro de un solo momento de estoy pidiendo a hacerte Y dime lo que ves, desde que tú ya me estás en mi vida Lo asunto con tu querer, y me siento tan fiel Estoy seguro que no caerías en un solo momento Y eso mi miedo va a ser sin ti Y dime lo que ves, desde que tú ya me estás en mi vida Y te quedaste sola, y te quedaste sola Ahora dígame y dime lo que ves, desde que tú ya me estás en mi vida Lo asunto con tu querer, y me siento tan fiel Estoy seguro que no caerías en un solo momento Y eso mi miedo va a ser sin ti Y dime lo que ves, desde que tú ya me estás en mi vida Lo asunto con tu querer, y me siento tan fiel Estoy seguro que no caerías en un solo momento Y eso mi miedo va a ser sin ti Y eso mi miedo va a ser sin ti Y si le pedimos una más Ulises Y si le pedimos una más a Ulises Pero todos tenemos que hacer palmas Hacemos palmas, que se escuche Catamarca Sí Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias por todo Gracias por esta gran noche Gracias por hacernos compartir con ustedes este gran festival Que es el festival de la mandarina Gracias a todos ustedes por estar presentes en esta gran noche Gracias por hacernos vibrar Junto a ustedes esta gran fiesta ¡Ahora nos quedamos con ustedes! ¡Un beso, beso, beso! ¡Chao, chao, muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! Soy mi proacturopía, mi proacturopía, mi proacturopía, mi verdad y mi mentira Necesito cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy un jesicario que me perdonó la vida, soy del hecho reconocido para barco de la pista Un compuesto, un bienestar, descompuesto de poesías Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy Soy porque voy a lograr todos los sueños que persigo Soy nada, como Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Me con el asco de aguantar, ya tanta procesión correndo Soy así, soy lo que soy, mi lucido, mi amuleto Soy así, y a donde voy Soy siempre lo que yo quiero Me gana mi esperanza, tengo que ir, ya tengo sedos Tengo la realidad de vida en el cuerpo, tengo la conciencia limpia y el fracar lleno de muertos. Soy, soy lo que soy, soy porque soy, soy lo que soy, soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo. Soy la más perfecta imperfección, si solo tengo creador. Yo a cada rato me intento, soy lo que ha quedado en mi voz. Hoy no es por aguantar, sin tanta procesión por dentro. Soy lo que soy, soy lo que soy, es mi destino, me aturdemos. Soy así, yo voy a donde voy. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga de todo corazón. Muchi, muchi. Gracias a todos por el cariño, por el aguante, por el respeto, señor Intendente, por tenerse en cuenta. Por tener esa admiración para con nosotros. Será hasta la próxima, si Dios quiere, ojalá que el Señor, si lo desee, tengan un buen retorno a casa. Nosotros, Roma, Córdoba, nos vamos. Y yo soy, siempre lo que yo quiero. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Ocho. ¡Suscríbete al canal!